Tócate ese Estrello, Landy. ¡Buenos noches! ¡Aro, aro, matangua! ¡Invitamente, caballeros! Una vez más estamos trabajando en Valle de Chalco, Colonia La Concha. ¡Aro, aro, matangua! Esta noche estamos trabajando en el estudio de Sonido El Poderoso, compadre. Estamos grabando el video para subirlo al Facebook, compadre. Y al Youtube. Así, amigas y caballeros, vamos a iniciar la grabación de la noche de hoy, compadre. ¡Aro, aro, matangua! ¡Aro, matangua! El tema se llama y se titula ¡Qué chingados entiende ese amor! ¡Escucha la letra, compadre! ¡Ándale! 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 ¡Es la música salsa! ¡¿Quién entiende este amor? ¡Es la salsa de hoy! ¡Ella! ¡Ella es verdad que ella es muy bella! ¡Ándale! ¡Ella, ella no da espuma! ¡Y ya llegaron los estratos de la faera! ¡Oye, apoyando al Poderoso! Clovis. ¡Es la bênción! ¡Ella es verdad que él es raro! ¡Ella es verdad que él es muy bella hermosata! ¡Ella es verdad que ella es muy bella! Yo la amo, me gusta mirar la brava, ay, a mí, el huella rima y el sabor, señores, la espalda, buenas noches, mira, es el perder el sentido, ay, a mí, Vamos para mi compadre, sonido disco móvil internacional, hasta cándem de oírse, yo lo paso un día, la dinastía, me hace feliz a su lado, Ella todo lo transforma, y a todo lo hace duerto, ella es verdad, que ella es muy bella, escucha nada más el ritmo y el sabor, señores, es un misterio, Vamos a la familia García hasta New Jersey, vamos para mis, para mis guerreros, Daniel García, Eric García, Poderazo ¿Quién es el amor? Poderazo ¿Quién es el poderoso? Todo y por todo Escucha el ritmo y el sabor, buenas noches Pero con todo y por todo Y ahora ¡Ándale! Me gusta mirar la brava, vaya gente Y como me da la espalda, y camina, y hace perder el sentido De modo secundilinclusivo, buenas noches Al señarse su destino, luego轟ка Estás escuchando al pequeño gigante ¡Ah! Sonido del poderoso Y la voz incomodible ¿Pero qué ha dicho? ¡La voz del diablo! ¡Venga! ¡Ay, güey! Y como dice el poderoso, mamá, checame en Facebook, está tocando el poderoso en la concha. De amor, ¿quién entiende este amor? Con sus caricias que me enloquecen, con su desaire que me enfermecen, que friegan. Escucha, ¿quién entiende este amor? ¡Con su caricias que me enloquecen, con su desaire que me enfermecen, que friegan! ¡Escuchan! ¡Quién entiende este amor! ¡Algo dice el tema, señores, y se va! ¡Escucha nada más el ritmo! ¡Escucha nada más el sabor! ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Y solo quiero que viva conmigo, porque este amor será para siempre. Escucha, ¿quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Por qué ella es mi vida y mi muerte? Eso la hace tan diferente. Y dejaron mis ahijadas las hijas de negro a mi consentida. ¿Quién entiende este amor? ¡Escuchando! ¡Ají! ¡Júny entiende este amor! ¡Escuchando! ¡Júny entiende este amor! todo caso